Música 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 Ahora que pasa el señor Persona Música Música Y que pase el señor Truu Una bulla para Truu Mucho amor para Truu y para personas La temática es Música 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 Ahora sí pues a mí me toca empezar, en el pasillo pues tú no danzas, te pongo a bailar, danzar Tú no entiendes que el truco trepa y sube, y tú más que más que todos los remixes de pepa Todos los remixes de pepa, la vaina es que yo te gano en música popular, música rapera No entendiste cómo es que se sube al evento, te estoy ganando hermano, esta es mi escalera al cielo Tu escalera al cielo es lo que pues dice este, soy Led Zeppelin, cuesta lo que cueste Tú no entiendes hermanito, que aquí tú no eres tierno, y a mí me dicen ADC, yo voy highway pa'l infierno Sí, va, voy pa'l infierno porque ya te estoy matando, después de esta mierda saben que te voy ganando Así que hermano, será mejor que no pese, por ti hace lo que se hace el DC Está jodiendo y se queda el oso pardo, música popular, na, prefiero escuchar el rompió de Ricardo Tú no entiendes hermano, que yo si soy leal, lo mío siempre es underground, metal y música real Música real, pero parece hermano, que te empiezo a matar en instrumental Porque este no lo ven, dice música popular y en la huevado se sabe todas las plenas del set Todas las plenas del set, porque me la menié, y también por contugial, y eso que no la invité Tú no entiendes hermanito, que tú estás de pasado, tú eres más populista que música, por chilao No, no es por chilao, pero te gano en la cinta costera hermano, porque te quedas golpeao Así que hermano, que habla de que te perdiaste millón en la discoteca hermano, no te metas tanta pepa No me metas tanta peja, reproduciste, hablas baja, no te asemeja, repetiste lo que yo dije Entonces no eres original, solo eres un populista, esto es música popular No, hermano, si que soy original, no entendiste hermano, y eso que no me llamo Juan Así que brother, de verdad que no entiendo, si soy original, no entiendes mi movimiento ¡Tiempo! Ahora vamos libres, cinco salidas, cuatro por cuatro Chabuelo, prit Sacan las chuletas, sacan las chuletas Sacan las chuletas Tienes que hacer todo mi try, Fristar Panama Rap, apoyando el movimiento Y se la damos que hay en directo Movimiento original, pues te mato en Panamá Hijo de puta, te juro que a mí tú no puedes ganar Así que hermano, te mato aquí con la prosa Y después de mierda, te vas con todas tus mariposas Original Juan, Mike Secundo Yo soy uno de los tipos más freestylers del mundo Entiende hermano, soy inequívoco Hasta U dice que equivoco, formigarte recíproco No, no es reciprocidad Te falta habilidad Para pegarles al boom bap No eres de los freestylers más grandes del mundo Preguntan por él y nadie, no lo confundo Es verdad, pues lo que dice él Ya le empapé, tienes los ojos Pero no puedes abrir el tercer Tú no puedes, entiendes hermano Me dicen alarde Te traigo beef, pues me dicen super carne Ey, super carne Pero te mato en el rey hermano De eso ya no hay alarde De verdad, que este yo lo mojo Claro que si lo abres, le estoy abriendo ese tercer ojo Es verdad, y tú rimas pues medio muerta Tienes COVID y truth como el COVID Viene y te la encesta Tú no entiendes lo que haces Prendo discoteca Igual que en Microphone Checa Se hace una biblioteca Ey, pero hermano te hacen ver No eres Microphone Checa No eres Trash Así que bro ¿Qué me contó? Parece que este falló ¿Qué es lo que él está diciendo? Me viste ante el bache Dentro de el trache Tú eres trash y yo tracher Es lo que estoy tratando de diciendo Pues aquí la revista fue del tracher Vuelvo al Hall of Meat No, no es el Hall of Meat Ey, hermanitos Ha llegado persona El Hall of Fame Así que hermanito no lo entiendes El Hall of Fame Te clavo cabezas Porque soy el Undertaker El Undertaker sin consentimiento Un acondicionamiento Te voy a poner bien lento Estos raperos no ganan en el presupuesto Vas para Hall of Fame Entras pero solo muerto ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Huyas, Santahera, Brintanera Chuletas Chuletas al aire Por favor ¿Vamos radio o qué? A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Pasa el truco! Una huya pa' personas De todas las personas ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.